y a la espera de el balazo de inicio listas y arrancan, arrancan el primer hit de los 400 metros con vallas, vamos a ver primer hit de los 400 metros con vallas, ya estaremos viendo a ustedes como van rápidamente vemos que rápidamente Pepe, el carril, el carril número 4 empieza a tomar diferencia Janice Hinrich, la más rápida de este hit con 59.20, veamos si hace buenos los pronósticos muy bien, en este momento está Hinrichs ahí de Jalisco haciendo muy buenas evoluciones en este momento, los pasiones con vallas, librándolos las vallas de manera eficiente y con una buena técnica Pepe, una larga extensión de zancada, moviéndose al frente de la competencia cuando van 35 segundos de prueba, acercándose a lo que es la última curva que desemboca en la recta principal, la competidora ahí del carril número 4, siendo el excelente Janice Hinrichs de Jalisco, que tiene un tiempo de siempre de 59.20 Pepe así es, vemos ya a punto de pasar la última, la última valla y en este momento parece que va a ser una buena registro, 57.58 llegando a la meta en un minuto en un minuto, en un minuto así es bueno, vamos a ver, vamos a ver, ya tiene un tiempo de siempre de 59.20 sigue llegando las demás competidoras en este momento llegando en este momento, vamos a ver rápidamente Pepe, la pantalla de resultados vamos a ver la pantalla de resultados para saber quién, acuerden que es una final contra 1-0-0-0-3 1-0-0-3 bueno, vemos ahí a Janice haciendo bueno los pronósticos increíblemente así es, Janice Hinrichs y nada sorprendente, pues bueno, vimos su técnica y su manera de ir pasando las vallas increíblemente limpia desde el momento inicial se vio rápidamente que Janice tenía una buena técnica y que bueno, que estaba tratando de poder desempeñar